Buenas tardes, si es de tarde, para los que nos escuchan de tarde, hay quienes no nos escuchan de noche, ahora mismo en Europa, en algunos lugares de Europa, 9 de la noche, ¿verdad Flaco? Digo, Sayas y Flaco, ¿verdad? Ahí está el Flaco esperando a Eugenia, su amor de siempre. El Flaco es uno de nuestros camarógrafos estrella y siempre antes de irse espera a su novia Eugenia. Bien, vámonos con el precandidato, el programa con el precandidato presidencial por el PRM, Luisa Binader, él asegura que el retiro de Mariano Germán Mejía facilita el camino para despolitizar la Suprema Corte de Justicia. Susana Castaño está en directo, nos cuenta que Binader también lanzó fuertes críticas a la lucha contra el narcotráfico. Saludos, buenas tardes. La decisión del presidente de la Suprema Corte de Justicia de no continuar al frente de la Judicatura cosechó diversas reacciones en sectores. El precandidato presidencial por el Partido Revolucionario Moderno, Luisa Binader, saludó el retiro de Mariano Germán Mejía. Yo creo que esta es la oportunidad para que en la Suprema Corte de Justicia podamos elegir esos jueces que sean personas despolitizarlos y que sean personas que tengan credibilidad pública y que sean apoyadas por la sociedad. En otro aspecto, Binader acusó a diversos sectores de apadrinar a narcotraficantes que supuestamente entran al país sin ningún tipo de trabas. Y que no existieran padrinos que los protejan, entonces esos capos no estarían en el país. Por lo tanto, yo lo que le pido al gobierno es que investigue qué padrinos trajeron esos capos al país. Eso es lo que tiene que investigar el gobierno. Estas declaraciones fueron ofrecidas en el marco de la juramentación en el Partido Revolucionario Moderno de grupos universitarios encabezados por Nino Félix. Por el momento son los detalles que tengo. Más adelante seguiremos ampliando. Con esto, retorno al estudio. Muchísimas gracias. ¡Qué padrinos! ¿Qué padrinos trajeron esos capos? En el país, ¿qué padrinos? Si alguien tiene la respuesta, puede salirse del tema y ayudarnos con eso. Está interesante. ¿Qué padrinos, Saya, trajeron esos narcos al país? Tenemos al diputado de oposición, Amado Díaz. Él considera que el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Germán, adoptó una decisión sensata al no postularse para continuar al frente del Poder Judicial. El legislador cuestionó el trabajo desempeñado por el jurista, otorgándole una valoración negativa, contrario a otros congresistas que aseguran que la gestión de Mariano Germán Mejía tuvo más luces que sombra. En fin, el señor Mariano Germán decide irse antes de que lo vayan. Se despide como el peor jefe del Poder Judicial en la historia republicana, pero también al final hizo algo sensato, y es que tomó la decisión unilateral de dejar el Poder Judicial. Ha sido una decisión acertada y que el Consejo de la Magistratura pueda elegir un juez más joven, con más habilidades para el momento que se presente en el país, para poder perseguir la inseguridad, la corrupción administrativa, etc. Vamos a recordarles a nuestros amables televidentes que el anuncio de no aspirar al cargo nuevamente lo hizo el propio presidente de la Suprema tras concluir la tercera reunión del Consejo Nacional de la Magistratura. Vamos a evaluar, vamos a evaluar la gestión de Mariano, vamos, vamos. Vamos, abogados, juristas, estudiantes de derecho, personas que aunque no tengan, pero que siempre han estado escuchando y aprendiendo sobre las gestiones de nuestros funcionarios. Vamos a ver, considera usted, y esta es la trivia, nos vamos con la trivia, considera usted que con el retiro... Oye, esta pregunta supone entonces que no nosotros, no el programa, sino el aspirante presidencial asume, ¿verdad?, que la justicia está politizada. Entonces, considera usted que con el retiro de Mariano Germán se despolitiza la Suprema Corte. ¡Buenas! ¡Hola! Oye, bueno, en lo que se entra, tengo aquí a Katy Andrade. Vamos a ver, dame, Katy. Katy Andrade, se cayó esa. ¡Hola, buenas! Gracias. ¿Quién nos habla? Profesora Vistudas Vicente. Hola, mi colega, qué placer. Inmenso mío, lo que pasa es que es muy... ¡Wow! Un momento, un momento, Katy. Muy pocos teléfonos, hay que poner siquiera tres más. Sí, repita, profesora, que hay que poner cuántos teléfonos más, repita. Siquiera tres más, porque todos los días yo... ¡Contra! No puedo comunicarme. Usted sabe que yo soy fiel. Sí, un momento, Katy. Con todas mayúsculas. Ojalá y que las altas alturas, como decía un amigo mío, una rebusnancia, obviamente. Escuchen ese llamado de poner tres líneas, porque a mí me consta. Sí, que es verdad que son... ¡Qué bien, padre! Y mire, profe, tengo aquí a Katy Andrade. Katy, ¿tú estás ahí? Espera que la profesora virtude hable para que esto se tú hable. Adelante, profesora. Sí, yo estoy de acuerdo con que ya le den paso a otro, contra. Sí, sí, sí. Que se despolitice, es lo primero. Y lo otro no tiene que ver con el tema, pero quiero que me permita decirlo, por favor. Sí, usted puede, adelante. Ese corte, sin quitarse todo el cabello a los lados, le queda mejor. Ay, yo pensé que me iba a acabar, yo voy a decir, díganmelo en privado, pero también, el piropo también en privado, porque no me gusta que me elogen en público. No es así, que tiene que quedar. Ay, Dios, a mí no me gusta. Pero, oiga. Se cortase, bajase un poquito la mamá, que no le pongan ese cero en los lados, que no me gusta. Ay, a mí me encanta ese cero, que parezco un cadete. Un abrazo. Besos. Bueno, besos a mi colega, que muchos años fuimos profesores en Jaina, juntos, ejercimos el magisterio, ya está pensionada. Yo me retiré, pobre, me retiré, pobre, y sigo pobre. Pero aquí estoy. Buenas. Buenas. Katy, vamos Katy. Katy Andrade, que tiene rato ahí. Venga, Katy. Ay, sí. No, mi opinión con respecto a Mariano, es que no debe estar ahí, hay un pez de trabajo. Y ahí hay que poner a ser de una persona que no tenga ningún partido político con la que le pise, y que haga un trabajo con eso, que no venga de ningún partido. Porque este gobierno, por todo, si un partido tiene algo de usted, lo más mínimo lo usan para sacarle provecho. Sí, Katy. Nunca va a hacer nada con eso. Ahí hay que poner a alguien que de verdad vaya a trabajar. Katy, ¿tiene alguna experiencia negativa? ¿Con Mariano Germán Mejía en la Suprema? No, vamos a decirlo, porque usted sabe que cuando uno es estudiante de esa área, de esa carrera del derecho, hay muchas personas que conocen a uno y es mejor reservársela. Ah, ya, 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 entendí, entendí. Cómo no, cómo no. Mire, a ver si esta noche ponemos el tema con respecto a los dispositivos llamados PAY, o mejor conocido como cigarrillo electrónico. Ay, sí. Porque se está teniendo muchos inconvenientes con la policía, que los quieren incautar. Vamos esta noche, acuérdemelo a las once a hablar de eso esta noche, acuérdemelo. Está bien, pues a las once nos vemos, que lo voy a llamar tempranito a las once. Amén, amén. Seguimos, buenas, buenas. Ay, Genaro me está llamando desde Bruselas. Aló, sí. Y Bienve Fiesta me están llamando los dos. Buenas, Bienve Debaní y Genaro. Buenas, buenas. ¿Quién nos habla? Sí, José Néstor Durán. Adelante, señor Durán. Primera vez que llamo a tu programa, Vitorino, me llamó la atención la pregunta. Sí, sí, muchas gracias. Un momento, Bienve. Adelante. Sí. Sí. Me llamó la atención la pregunta tuya, que si con la denuncia de Mariano Germán se politizaba la justicia. Ajá. Yo creo que no, porque la Suprema Corte de Justicia está constituida por varios jueces, no solo por Mariano Germán. Exacto. Entonces. Yo creo que es un lazo de Luis Abinader, es decir que la politización de la justicia se contribuye a Mariano Germán a la politización de la justicia con su renuncia. ¿Quién que me habla? ¿Quién que habla? José Néstor Durán. Mira, Néstor, te agradezco que me exculpes, porque no fui yo que lo dije, pero tú eres muy decente, muy honesto y muy claro, y me gusta la gente que llame así. José Néstor Durán. Sí, que no, que le dice quién fue que dijo eso, me gusta eso, que no me lo atribuyes a mí, que yo no fui que lo dije, así mismo, y te felicito por eso. Que hay mucha gente que le quiere poner a uno cosas que uno no ha dicho y es otro que le ha dicho. Gracias, José Néstor. Gracias, José Néstor. Buenas. Buenas. Buenas tardes. ¿Quién nos habla? Le habla Euclides Manuel Álvarez, desde la cuna de la independencia San José de los Llanos. Ay, 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 ay. Con Pueblano, ¿cómo está usted? Ay, 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 de la misma provincia que somos. Él es de un municipio y yo de otro, de la misma provincia. Ay, 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 ay. Sí, pero los dos en un tiempo fuimos colegas porque yo fui profesor. Ay, 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 qué lindo, qué lindo. O, el tema está en el tapete y yo creo que entiendo que no solamente Mariano, el procurador de la República debe de ser un procurador independiente. Ahí está. Deben también demandarlo para su casa, que se despolitice la justicia aquí en este país porque lamentablemente está podrida. Ahí está, ahí, ay, 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 ay. Entonces, yo creo que es tiempo ya de que la sociedad civil tenga hombres probos serios y que puedan hacer una justicia independiente, que se ajuste al código y que se ajuste a la realidad. Pero, colega, colega. Ahora, dígame. Independiente de verdad o independiente a favor de quién? A favor del pueblo. Ah, ahora te mordó. A favor del pueblo. Ah, sí, sí, sí. Porque aquí las sentencias se emiten según la persona, la posición económica y el partido. No, colega. Como dicen en el campo, a según. Estás mal dicho, mal dicho. A según. No, pero en verdad yo creo que debe de despolitizarse la Suprema Corte de Justicia y no solamente Mariano. También hay otros jueces que a su tiempo deben de irse, que son también políticos. Todo el mundo es político. Sí, 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 es verdad. Luis debió mencionarlos. Y en esta Suprema no hay del PRM, jueces, no hay. Debe de haber. Debe de haber. Entonces hay que sacarlo. Sí, del PLD hay como... Hay que sacarlo. ¿Cuánto hay del PLD hay como... Aquí debe de haber una elección para que el pueblo pueda votar por hombres que se conozcan. Sí, sí. Que son hombres verdaderamente de justicia, hombres de derecho, abogados de renombre, que no se doblen para ningún lado y que cuando tomen una medida, den una sentencia. Sí. Sea una sentencia en favor o en contra de lo que verdaderamente se merecía esa persona. Los de Estados Unidos son independientes. Pero claro que sí, que los jueces son independientes. No, no, no. Hay uno que... Mira uno. Y el último que se cogió es de Trump. Usted no ve que Trump era para arriba y para abajo, lo tenían como un lazarito. Pero hay una democracia más amplia. Ya. Más amplia. Allí se cumplen las leyes. Eso es verdad. Aquí solamente se cumplen las leyes para los de abajo. Así mismo es, colega. Gracias. No para los de arriba. Gracias y saludo a la gente de Los Llanos y que arreglen esa carretera que está fatal la carretera. Escúchame, no es el tema, pero nos estamos tragando un cable. Eso da... Eso da... En una ocasión le dije hablador al secretario de Obras Públicas. ¡Ay! Hablador. ¡Ay! Está bien, colega. Él dijo que antes del 24 de diciembre se iban a asfaltar todas las calles de Los Llanos. Es que tienen mucho... Entonces, ahora él no es un hablador porque eso no se ha hecho. Será entonces después de eso ahora, después de lo que habló, ya viene prácticamente siendo... En la noche llámeme, colega, para eso. No, será un mentiroso. En la noche, en la noche. Llámeme otra vez para lo de la carretera. En la noche. Que tengo a Bienve fiesta desde Baniviembe. Bienve... Sí, adelante. Fuera, don Feli. Adelante. Mira de la Suprema, tú se despolitiza con la salida de Mariano. Pero quiero que me dé un minutito para algo primero. No, primero lo de la Suprema y después lo otro. Primero la Suprema. Está bueno ya para que Germán Medellín esté ahí y buscar referiblemente a alguien independiente. Que es difícil que esté ahí. Difícil. Adelante. Mira, y las drogas, los puntos de droga. Ya no hay punto de droga en Baní. Ya Wilton Guerrero acabó con todo eso. Y el DICAN. Al país y a los medios de información que tienen un desacreditado a Baní como que si fuera Medellín en los tiempos Pablo Cobal. Principalmente quiero invitar al flamante periodista Banidejo, director del Instituto Diario, don Miguel Franjul, que venga y camine a los barrios de Baní, los barrios pobres de Baní, para que vea y se dé un barrio de pueblo que él no lo ha hecho. Y dejen de estar desacreditando a Baní. En Baní todo el mundo camina tranquilo. Hay criminalidad, igual que en el país entero. Hay atracos, igual que en el país entero. Pero de la forma que están hablando, DICAN, abaratando puntos de droga. Pregunta cuántos gramos han cogido. ¿Cuántos vendedores de droga hay presos? Eso es un show mediático que tienen. Y desacreditando el pueblo, donde tenemos playas, montañas, ríos y de todo. El mejor dulce, el mejor mango. Y desacreditando. Miguel Franjul, por favor, pasa por Baní, busca bien de fiesta. Para que vea y nada tú y yo. Todos los barrios de Baní. Porque tú ves que estoy caminando normal con celulares y de todo. Y hay atracos, hay atracos. En Baní, en la capital, hasta en el Palacio Nacional. Mira, bien ve. Y el punto de droga, ¿cuáles son los... Porque el buche que lo quitaron, lo querían sacar a circulación porque le hacía daño a otro punto de droga. ¿Cuáles son esos? No, y me mencionan un viaje de nombres ahí que ya se me cargó. Ah, está bien. Pues llama a las once. Bien, ok. Seguimos, seguimos, seguimos. Buenas. 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 ¿Quién nos habla y de dónde? Baja esa música, baja esa música que tienes ahí. ¿Quién es que tiene esa guitarra ahí? ¿Quién es? Ah, ya se bajó un poco, ya se bajó. Venga, venga. Le habla Nicolás de la Cruz. Adelante, adelante. De Nuevo Horizonte. Venga, venga. Que esa renuncia de... El más estuvo muy bien. Quiso Dios que lo reconociera de tanta maldad que le ha hecho a este país. Sí. Una persona que es uno de los más causantes, de los más culpables aquí de la humanidad que hay siempre aquí. Sí. Ese es culpable de todos esos tracos que se creen aquí. Por apoyar, mire cómo está la justicia. Que da pena. Ay, 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 ay. Esto da pena. Ya. Mira, tú eres de la familia... Yo pienso que cambiarla. ¿Todo? Tú eres de la... Él tenía que ser antes. Sí. La tenía que ser antes. Gracias. Gracias, señor. Gracias, querido. Genaro, desde Bruselas. Genaro, que tienes rato llamando. La semana pasada llamaste y no te comunicaste. Llama. Habla ahora al país. Venga, Genaro. Adelante, sin gracia, Félix. Buenas tardes, la República Dominicana. Buenas tardes, país. Eh, contentos con que esta gente de la Suprema Corte de Justicia dejan ya la plaza, la cante. Un solo. Y de igual manera tienen que hacerlo todos. Queremos la justicia independiente en la República Dominicana. Está bueno ya de todas las... Genaro, independiente a favor del PRM o independiente neutral. Sí, pero no, a favor del pueblo dominicano. Bruselas, preocupado por su país. Seguimos, seguimos, seguimos. Vamos a ver. Vamos a ver. Seguimos. Ahí me está llamando quién era. Elías de Desalcedo. Ay, aquí volvió. Aquí volvió Elías. Dime, Desalcedo. ¿Tú crees que se despolitiza la Suprema si se va, Mariano? Se despolitiza. Buenas tardes, don Félix. Buenas tardes, la República Dominicana. Sí. Realmente, Mariano Germán, lo primero que debe hacer luego de su renuncia formal ya, es pedirle disculpas a la República Dominicana, porque él fue uno de los principales que metió a este país en el atolladero jurídico en el que se encuentra en este momento. Yo le pido el perdón, no solamente al país, sino también a la memoria extinta del doctor José Francisco Peña Gómez. Porque Mariano Germán le hizo mucho daño al partido revolucionario dominicano y sobre todo a la figura de Guido Dume Mazara, que quiso en un momento determinado recobrar la fuerza del PRD, de las filas del PRD y todas las sentencias que se mandaban del Tribunal Superior Electoral que terminaban la Suprema Corte de Justicia, ese señor Mariano Germán hacía que lo que se mandaba el Tribunal Superior allá arriba, la Suprema, lo cortaba. Realmente, creo y entiendo que es un paso de avance de la renuncia de Mariano Germán, ahora, como lo establece Luis Abinader, un Ministerio Público Independiente, pero un Ministerio Público Independiente de toda fuerza política, que sea la sociedad civil que elija a quiénes van a representar en cada provincia y quién va a ser el Procurador General de la República electo por el voto popular. a eso que nosotros, dominicanos, debemos aspirar, si realmente queremos una justicia independiente en la República Dominicana. Gracias, querida. Ahí está. Y esa sociedad civil no está politizada también. Pregunta, un amigo. Buenas. Buenas. Sí, buena tarde al país. Feli, Lado de Capotillo. Lau, espérate, déjame una... ¿Tú eres de la familia Rosario, Lau? No, no. Ah, no, porque... Ya está un millonario, Dicke. No, no, porque el Banco de Reserva dice que no ha recibido depósito para ello. Ah, pero dije que lo habían dado en estos días los cuartos. No, no, no hay, no hay, no hay, no hay, no hay cuartos en el Banco de Reserva. Dice el Banco de Reserva. Ah. No, oye, el Banco de Reserva, atención, todo lo que son apellidos Rosario, atención, el Banco de Reserva no ha recibido depósitos ni fondos a favor de la familia Rosario ni de ninguna persona física o jurídica vinculada a la misma en su representación. O sea, búsquenle en otro banco que en el de Reserva no están los chelitos. No están en el Banco de Reserva, que aquí hay gente haciendo cocote, que van a ser millonarios, que millonarios, que multimillonarios. Oye, ni todo... Los Rosarios. No, eh. ¿Están? Ah, ah. ¿No hay cuartos? No, no hay, no hay. ¿Le vendían el sueño, pues? Sí, 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 no hay cuartos. A menos no han llegado a la Reserva. Ya. Vayan a otro banco. Lo tienen durmiendo todavía de ese lado. Vayan a otro banco que en la Reserva no están. Saludos. Sí, lado de Capotillo, Fer. Buenas tardes para ahí. Pero en 200 años, o sea, el dinero que hay, en 200 años no lo reúnen todos los bancos del mundo esos cuartos. Ya, ya. Lo que supuestamente hay. Buenas. Buenas. Aló, Feli. Sí. Mira, eres de San Pedro que te hablo. Eres de San Pedro que te hablo. No, 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 espérate, espérate. Háblame un tonito más, como más decente, sin tigueraje. Ok, ok. ¿Quién me habla? Te llaman Francisco desde San Pedro. Sí, pero tarde, quidoso pueblo. No, Fer, yo he emocionado con tu programa que estoy, emocionado. ¿En qué sector vives allá de San Pedro? En Miramar, en Miramar. Ah, pero mira, mira, ¿eh? Ay, qué lindo, mira. Yo estuve por allá el domingo. Ok, me había gustado verte para saludarte. Estaba el domingo por allá. ¿En qué yo andaba? Dando vuelta. Tú sabes que me gusta Miramar, me encanta. Mira, ¿tú sabes lo que yo quería decirte? Sí. Adelante. Lo de la denuncia, lo de la renuncia de él, está bien hecha. ¿Tú sabes por qué? Sí. Porque nosotros, mira, nosotros estudiamos, ¿verdad? Y vemos lo que hacen los funcionarios de aquí, que roban y que hacen lo que quieren y no le pasa nada. Sí. ¿Y para qué vamos a estudiar entonces? Es una mala señal que envía, sí. ¿Me entiendes? Entonces, los policías no se rigen por eso tampoco. Tú le puedes enseñar un carnet de que tú estás estudiando. Y como quieras, si tú no tienes los 200 para la cena, te llevan. Ay, Dios. ¿Eso está pasando allá en San Pedro? Oh, pero claro, y eso tiene mucho sucediendo. General Brown, páreme eso. General Brown, páreme eso que está diciendo este estudiante. Que desautorice, mi general, a esos policías que están molestando a los niños que estudian. Claro, a los que trabajamos y a los que estudiamos, que nos den un chance, Feli. Que respeten los carnet de trabajo. Hay algunos que dicen que cualquiera es un carnet, por eso le... Dicen que cualquiera es un carnet, qué sé yo qué. ¿Tú no lo oyes? Claro. Claro. Mira, Feli, gracias por la oportunidad ahí. Sí. Tu programa yo siempre lo sigo. Qué raro. Es una buena influencia que tú tenías ahí, no es un programa. Amén, amén. Mira, que yo digo que es raro porque en San Pedro casi no hay luz. Se fue, se fue. Sí, porque de este tiene castigado esa zona. ¡Buenas! Muy buena, Ventura, desde Santiago. Hola, Ventura. Yo creo que se va a despolitizar un poquito con la renuncia de ese señor. Un poco. Ahora, todos sabemos. ¿Qué por ciento, qué por ciento de despolitización tú le da con la salida de Mariano? Este habría que ver a otro peledeísta por ahí, pero a otro peledeísta va a ocupar respuestas, pero un peledeísta quizás corrupto y ladrón, pero no conocido como corrupto y ladrón. Se va a ir soltando al paso. Pero todos sabemos, pueblo dominicano, que eso es parte de la religión. ¿Tú sabes? Sabes que Dami no sabe que tiene que limpiar un chingue partido. Pero, Ventura. Dígame que ya salió de la cueva. Los otros días apareció ahí un videíto reclamando que una obra se termina porque sabe que Leónel está en la calle. Eso es parte de la religión. Ventura, tú me quitaste la palabra de la boca, que te iba a decir que Mariano, ahí pierde Leónel, porque Mariano es de Leónel. ¿Tú oye? Mariano es de Leónel. Ahora viene un Danielita a presidir la Suprema. Ay Dios, es un cerco que le están haciendo al pobre Leónel. Es por aquí. Ahí va para allá un ladrón tapado y después el paso se va destapando y después que pase la religión a insulzar el mal partido. A Leónel le... Ahorita, ese va a ser el segundo tema, que vamos a hablar de eso. Ay, 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 ay. A Leónel le está cortando toda la sala. Seguimos con este tema. Buenas. Otra llamadita. Sí, estoy acá. ¿Quién nos habla? ¿Quién nos habla? ¿Qué, quién nos habla? Hay un retraso, no lo lleven. Es un retraso que tenemos nosotros. Llame otra vez, caballero, después de esta intervención de la gente que tenemos en la calle. Vamos a la calle, venga. Porque aquí los funcionarios, los que les gustan mucho, nada más, están en los sitios. Para desfalcar el pueblo. Aquí se desfalca del pueblo para darle a los millonarios. Nada, que está cansado. Solo eso, que está cansado. Está viejo, tiene que retirarse. Está bien ahí. Si él tomó decisión de retirarse o renunciar, él sabrá por qué lo ha hecho. Y además de eso, cada cual hace lo que le conviene. Una persona que tenga un cargo muchísimo tiempo tiene que darle una oportunidad a los demás que puedan realizar su trabajo. Bueno, hay que ver si ponen uno que no sea de un partido. Dice, porque siempre los que ponen son del partido. El presidente siempre acontece a su cama para ella. Bueno, hoy como que la gente que llamó estaba más certera. Oye, la gente que llamó estaba más certera que la gente, porque a veces la gente en la calle da unos bombazos. Miren, ahí estaban reunidos cinco jeques árabes del PLD. Cinco grandes. Porque es que se agudiza cada vez más, se agudiza la crisis en el PLD. Los reformistas, los perremeístas, los minucistas, los que sé yo qué. Flótense las manos porque está feo. El PLD está feo. Ahora, ahora bien. ¿Concurrirá unido? ¿Logrará unirse antes del 2020? Cuando regresemos el tema, no me le cambie.